huevos dice que simón el café es malo que no sé qué que aquí que allá que hay que vos maldito me dejo maldito la carne la carnita ya estaba no tenemos carne de pollo mira nos sentimos santo nos sentimos alegre venir a celebrar de tu cumpleaños y gracias a nuestro amigo sr que que mandó la bendición ahí para poder celebrar que dice que eso alegra cuando hay gente pero no es verdad una vez un cumpleaños yo lo celebre de esta manera les voy a contar no me lo están preguntando pero les voy a contar solito me fui para el torola a chame una comida y un pastelito un pejito de pastel de tres leches y estuve y me viene para la casa ya en la tarde me llamó un chero y me dijo venite aquí para el puente me dijo echemos algunas se va por tu cumpleaños bueno dije yo no le dije yo no me dijo no 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 hay por qué le dije porque chupa que chupa chupa que chupa chupa que chupa ya pastelito comida y chivas en la tarde y yo me alegro fíjate que el único chero que me ha celebrado mi cumpleaños no no entonces no me llamaba con ariel con ariel casi hoy 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 últimamente que lo estamos trabaja si no no es eso sino que con ariel con mariel estaba chiquito me entendí en construcción él trabaja de ayudante de albañil no no ganan bien ganan bien sí porque hoy un ayudante de albañil anda ganando de 15 a 17 ya un maestro un maestro de obra igual a la maestra igual a la maestra que llevamos hay donde pipa la maestra de obra esas andan ganando 35 andan ganando uno otros andan ganando el más bajero bajero anda ganando 25 ya no hay 30 hay billete hay billete está bueno donde hay piesto porque donde hay piesto hay unos que cobran 50 pero 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 ya si usted está pobre 25 porque este joven le está ayudando a manuel por 25 y está bueno porque de ahí es rebajado ahí viene un marcial ve don marcial siempre en la obra va está bueno con tal que no me venga a decir que me va a poner la vacuna de la influencia mejor me voy a traer la de la influencia ya pasó la campaña ya pasó gracias a dios pero falta otra vacuna si le falta otra la de teta ajá es fuera cuando te atrozas y no te infecta la herida buena de empoya si anda por eso anda perdido don marcial anda perdido pero le podemos dar un platito comida para que lo lleve no le damos pa que lleve no le damos pa que lleve no le damos pa que lleve la mujer de cráter se la vamos a llevar se la vamos a llevar vamos y tiene que estar para estar tan bien ah a la sociedad ajá 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 no no iba a poner a vacunar lo que le va a tocar no que voy a volver por vacunar está bien bonito mire esta celebración cuantos años 84 años una persona de estas sufrida como vive de olvidados acá no es cosa fácil pero mire cuando hay un vecino de veramente de corazón es lindo porque imagínense yo de a dónde vengo a trabajar como ando aquí en estos guatales en esta montaña si no me da miedo me dio la concha me dio la niña concha y el aguacalado de café don marcial si o no es un lujo llegar a los 84 años es honorablemente a pesar de que sólo este señor en la casita olvidada sólo donde más quiero lo taleda bastante visitarlo el presidente ha ayudado bastante no se puede comprar no come una comidita la que puede ir a buscar y ya más no y no está fácil pero ya le duele la pata no está fácil porque ya está fuera de tortillas de lejos de todas las casas si está retirado y hoy es que allá donde los huevas si no estuvieron los gobiernos ya que no lo dieron a tortillas no lo dieron a tortillas no lo dieron así porqué es verdad es verdad donde estas son obras para mañana la va a lograr el chiquito si es otro ya no el chiquito ajá jquieres que se junte con una muchacha así como es género es una bendición Sí, estas niñas son bien dedicadas. Pues sí, no, pues yo voy a contar con una muchacha de una bendición. ¿Y cómo va a trabajar usted solo sin mujer? No, no. ¿Y va a ser la misma? ¿Viene que la compañía pone así? Seguro, porque allá hay que ir con frijolitos, come hacia la tarea y si no se anda. Claro, mira, qué bonito lo tienen sentadito en sillas suaves. Aquí está el descansadero del codo, mira. ¿Aquí? ¿Eso va a poner la chéva? Bueno, qué bien, me alegra. Sí, sigan disfrutando. Gracias, gracias, don Marcial. Me ayuda por hacer estas actividades con estos ancianos. Sí, así es. Sí, gracias. Venga, la comidita. Vaya, pues. Vaya, pues. Ahí está. Me la voy a comer, pues vaya. Gracias. Toma, mala, don Marcial. ¿Quito una silla? Préstale una silla, don Marcial. Espere, espere. No, hombre, este de Marcial, le toca perro también. Imagínate que aquí anda. Ajá, aquí anda. ¿Con la moto, perdón? Es mala. La foca. No, no es mala. ¿Por aquí va? No, no es mala. ¿Por aquí va, Juancho? Sí, ahí va a poner. O aquí, o aquí, por aquí. Venga, para aquí le vamos a poner las sillas. ¿De veras? Sí, guenme aquí. Entonces, si es así, vamos a compartir. ¿Sí? Si quieren, si quieren, si quieren, si hay. Al chiquitín hay que raspar, hay que raspar, hay que raspar un poquito, no, pero que eso lo hubieran hecho primero. Sí, pero para moverle con todas las cosas, mejor así más. Queda inmediato el carro, sí. Sí. Aquí hay sombra todo el día. Sí, es lo bueno. Tienen piñatas, ¿eh? Por eso. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, ya está el pastel. Ahí está el pastel también. Sí, lástima que don Marcial anda preciso. No, es que pues si la ruta mía, tengo que reportar a las tres y media. Ajá, eso es lo malo. Y mandar los fotos de donde severamente se toman. Este volado está bien bonito. Sí. Porque hoy reflejamos en la actividad en la tarde. Ajá. Con los fotos, no hay tarde. Ah, o sea, que hoy ya no es, solo va a pasar un reporte escrito. Gracias, gracias. No, hoy no me puedo, hoy no me puedo escapar. El satélite aquí me está pegando. Sí. Hoy por medio de ese sistema, aquí me está pegando el satélite, ¿no crees? No, no le gusta. No, no, me gusta, pero... Es dañino. No es dañino. Así poquito no es dañino. Pero está rica esta carnita, por favor. Estas niñas. ¿No estas de potas pueden cocinar? Sí, es que don Santos. Sí, es que don Santos, por vida que se las caló. Sí, sí. ¿Y por qué cae solo y ya pasó por la casa? No, no bajé. Hasta ahí donde Verónica llegué. Le digo, ¿cuándo va a volver? Provecho, don Marcial. Gracias. La otra semana. Bueno, aquí ya las chicas ya están preparando los primeros platitos para don Santos y para Don Dimas. Yo hasta el filete de pollo para el niño hoy. Bye. ¿Y el niño este? ¿Y vos no tenés pollo? ¿Pollo también? Sí. ¿Cuántos años tenés Nilsson? 8. No. Te igualas a Santón Boya. Ya te lo decimos con amor. 30. 30. Ya tiene como... No, ya estoy jovencito. 14. ¿Son buenas para cocinar? 13. No, si para eso somos buenas y para cocinar. No, 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 tampoco ya tenés bigote. Somos buenas para cocinar, pero también para comer. Para comer también. Para todos somos buenas. Casi 15. ¿15 años, pa? Estás morreguía todavía. Oye, miren la banda como león. Para todos somos buenas. ¿Y se quiere meter al cuartel, dice? ¿Qué? Nilsson. Ay, pa, que las han puro y la... Déjeme contar. Se quiere meter al cuartel. Ah, papitas. Aquí corren más rápido los hambres que el pisto. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Cuál, 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 cuál, cuál, cuál? Espérate, hay que... ¿Veto? ¿A un tanto o Dima ya? ¿Veto? 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 ¿A quién le llevó? ¿A quién le llevó? ¿A un tanto y a un Dima? Ah, pues no va a ponerlo que... Sí. Ah, pues a... Provecho, provecho, gente. Este, bendiciones ahí. Gracias, SR, por estar compartiendo con nosotros esta rica comida. Que estamos disfrutando rica carnita de res. También a los que no comen res, trajimos unas pechuguitas de pollo. Ahí están las pechuguitas de pollo asándose ya. Gracias. Así que bendiciones para todos los amigos que nos ven. Gracias. Y bendiciones al viejón, ¿verdad? Que está cumpliendo años, está disfrutando ahorita. Está muy alegre. Pendiente, vamos. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!